¿Qué es la actitud del PSOE y del Gobierno Español? Entre todos los aspectos repugnantes y criticables del asunto de los menores migrantes, no acompañado, lo que más lleve, seamos francos, es la actitud del PSOE y del Gobierno Español. Para empezar, conviene establecer una modesta verdad. El Gobierno Español no ha tomado en esto ninguna iniciativa política. El Gobierno Español ha sido arrastrado a buscar una solución pragmática y solidaria por el Gobierno canario y por su presidente, Fernando Clavijo. De la misma manera que costó muchos meses de arduo trabajo político y una infinita paciencia que comenzaran las derivaciones de migrantes adultos hace dos o tres años. Solo hay que recordar vergüenzas concentracionarias como las del Moya de Guineguín. Las autoridades canarias han tenido que emplearse ahora a fondo para que Madrid emitiera primero negociaciones y después consensuara una modificación de la ley de extranjería que posibilitara la distribución de menores entre las comunidades autonómicas. Los socialistas han demostrado una pachorra de meses en la negociación, mientras Canarias tenía que atender cada semana a más y más menores migrantes. Ahora mismo superan los 5.700 ubicados en unos 80 recursos habitacionales de emergencia. Antes de finalizar el verano pueden llegar a los 10.000. Pues bien, el Gobierno de Pedro Sánchez todavía no se decide promulgar el decreto ley que modificará la dichosa ley de extranjería. Como se sabe, el decreto deberá votarse en el Congreso de los Diputados para su convalidación. Pero los socialistas han decidido que antes, durante unos días, una semana, ya se sabrá, se dedicarán a fearle la conducta al PP, varios de cuyos líderes territoriales han rechazado acoger a menores migrantes. Es bastante asombroso eso de que el Gobierno demanda a la oposición que le aclare si votará positivo o negativamente la convalidación de un decreto ley. Primero, porque se supone que Sánchez cuenta con una mayoría parlamentaria suficiente. Segundo, porque es en el acto de la votación en la Cámara Baja cuando se retratará el PP. En todo caso, ya basta de politiquería. Esa politiquería que tatúa sufridamente la piel de casi 6.000 niños y adolescentes. Firmen y publiquen ya el decreto ley. Tengan todos un poco de empatía, de vergüenza, de sentido del deber. Gracias.